Un reporte especial para Prensa Extrema, te reporta Robert Sánchez desde la Autopita Duarte. En estos momentos yo me encuentro donde ocurrió un accidente de tránsito. Cuatro personas extranjeras de nacionalidad haitianos piden el control y se van a la canaleta. Como ustedes pueden ver, el 911 está dando asistencia a estos haitianos. Tres de ellos resultaron heridos. El 911 está dando asistencia a estos haitianos de tránsito. Y se deslizaron, fueron a parar a la culeta. Hay tres personas lesionadas. Ok, y veo que están haciendo atendidos por el 911 ahora. Sí, ya están en las unidades del 911. Están atendiéndole ahí. Y tenemos otra persona aquí con inversiones un poco leves. Hermano, ¿tu nombre? El Maestro. ¿Tú venías también en el motor? ¿Eh? ¿Tú venías en el motor? Sí. ¿Tú eres uno de los heridos? Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó, hermano? Sí. Tú dices que fue que el motor se trancó de adelante. ¿Ustedes pedieron el control entonces? El control se pico porque no es así. ¿Cuántas personas venían contigo en el motor? Cuatro. ¿Cuatro personas? ¿Ustedes saben que no se pueden montar cuatro personas en un motor? ¿Cuántas personas venían contigo en el 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 motor?